Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a la gente que nos acompaña en este recinto y a la gente que nos ve a través de las redes sociales, tengan todos buenas tardes. Reconocer los derechos fundamentales de las niñas y los niños a un sano desarrollo integral, al derecho de ser protegidos en su integridad personal, su dignidad humana contra toda forma de violencia o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, por parte de quienes ejercen la patria, potestad, sus representantes legales o de cualquier persona o institución pública o privada que los tenga bajo su cuidado, es un compromiso. La Convención sobre los Derechos del Niño impone la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas en la protección y defensa de los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. De ahí que adoptar medidas que eviten y sancionen cualquier tipo de violencia debe ser tomado en cuenta, pero sobre todo cuando se escuda bajo la premisa de la disciplina. Ya los tratados internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado en cuanto a que la violencia familiar o educativa en la formación de un menor no se justifica de ninguna forma, pues cualquier tipo de violencia denota la falta de respeto a los derechos humanos, transmite un mensaje peligroso y lesiona gravemente a las partes en ella involucradas. Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes son una prioridad en la agenda de la representación legislativa del Partido Movimiento Auténtico Social en esta decimosexta legislatura. Particularmente el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Por esta razón, la iniciativa que se presenta a su consideración tiene por objeto homologar las disposiciones establecidas a las autoridades estatales y municipales incorporando las definiciones de castigo corporal y castigo humillante, fortaleciendo la prevención de las atribuciones en materia de salud y educación para atender y sancionar cualquier tipo de violencia de las niñas, niños y adolescentes, vinculando las faltas a una sanción mayor, tomando como referencia la norma modelo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la Organización de los Estados Americanos, la cual reafirma el deber del Estado de prohibir el castigo corporal. La propuesta contempla la administración de la disciplina escolar por parte de las autoridades, impidiendo la imposición de castigos corporales humillantes de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia de un menor, que ha sido malamente justificada bajo el concepto de disciplina. De igual forma, se otorga atribuciones a la Secretaría de Salud o dependencia de atención en el sector para que establezcan los lineamientos para que se detecten, atiendan y denuncien los casos de castigo corporal. Facultad que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, debería vigilar. Dar certeza a las acciones de prevención y atención del castigo corporal es una obligación, por lo que en los artículos transitorios he propuesto que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias conformen una instancia multidisciplinaria para prevenir, atender y canalizar los casos de castigo corporal o castigo humillante, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier forma de violencia escolar en contra de las niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, invito a las comisiones a quienes fue turnada la iniciativa, den la importancia de la propuesta en el marco de la Agenda 2030 dentro del Objetivo Número 8. Es cuanto.